Y entonces, y entonces, el que mucho explica es porque es poco lo que esconde, o entonces, entonces, el que poco explica es porque es mucho lo que esconde. ¡Hola! ¡Hola! ¡Están todos! ¡Qué piso! ¡Estoy listo! ¡Qué te pica! ¡Dale, no te asustes! ¿Qué te pasa? ¡Dale, José, vení, que acá están todos! ¡No creen que en todo el mismo tiempo! ¡Llévame al baño! ¡Llévame al baño, pibito! Necesito que vengan este domingo todos. ¡Sí! Tengo una sorpresa para darles. ¡Ay, pero que papá se está meando! ¡Miren! Yo el domingo tengo tenis, ¿eh? ¡Ay, déjame duchar! ¡Decinos por acá lo que te pasa y listo! ¡No! ¡Pero dale, José! ¡Vení, por favor! ¡Y no tartamudez, que no te entiendo nada! ¿A qué te casás? ¡Sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Yo no dije eso! ¡No, no, no! ¡Te casás! ¿Qué te casás? ¿Con quién? ¿Contra quién? ¡Me cago, pibito! ¡Lévame al baño, que me cago, pibito! ¡Chicos! ¡Tienen que venir, por favor! ¡Ay, pero tan importante es! ¡Hay coronavirus, nene! ¡Claro! ¡Dale, José! ¡Vení! ¡Y si no, vos sola! ¡A ver a papá! ¡Es la última oportunidad de ver a papá! ¿Por qué? ¡Papá! ¡Sí! 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 ¡Sí, yo! ¡Por esa, boludé! ¡No estás jodiendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No estás jodiendo! ¡No estás jodiendo! ¡Pero, che! ¡Vamos! ¡Vos, Raúl! ¡Che! ¡Vipi! ¡Qué! ¡Qué cagada, che! ¿Vos no viste un tóper que me olvidé la otra vez, che? ¿Eh? ¡Qué tóper! ¡Siete llaves! ¡Cuando se pueda! ¡Y donde nos dejes! ¡Ja! ¡Te vamos a divertir! ¡Me compraste apartamento! ¡Sacaste lotería! ¡Sumaste adicciones! ¡Te hiciste...